Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito, o sea, GoFishing Vamos a estar una semanita en tierras leonesas, así que saldrán bastantes vídeos ¡Disfrutad de los vídeos! Vamos a montar, y en el siguiente la hace otra Alucinante Es maja, ¿eh? Vamos, majilla, no es enorme, pero está muy bien en tamaño Vamos, yo creo que casi todas las que están saliendo ¡Eh! Quieta, quieta, que se me descuelga Bueno, bueno ¿Cómo lucha, majo? ¿Cómo lucha? Tiene unos cojones como el cabelo de partero ¿Eh? En cuanto ve la sacadera Ahí está, en cuanto ve la sacadera, majo ¡Joder, cómo luchan! A ver, quieta, tranquila Ya se ha soltado Porque ha salido escopeta la anifa Aquí está No me jodas, que me acabo de montar Uff, ya está un poco abierta esa anifa Lo voy a tener que quitar Aquí lo tenéis Otra tucha preciosa Ahí se ve Está ya un poco abierta la anifa A ver, revisar bien, pero Pues acaba de montar Sí, le tiene un poco abierta No mucho, pero un poco Como cojo una grande, igual se me va Si no, ahí delante vuelvo a montar otra vez A ver ¿Otra? Mira un poco No, esa creo que ha sido el fondo No voy a... Bueno, a ver Pues ha sido nada más montar, ¿eh? He montado, he hecho un lance Y nada más que haya que tocar el agua La ha cogido Bueno, ahora es muy buena hora No sé qué hora serán Pero serán las tres y media Por ahí, o las cuatro con mucho Y en este agua que está tan frío, más Y en este agua Hola, qué tarugo Hola, qué tarugo, chicos Y voy con el anzuelo malo Ay, qué tarugo Ay, qué tarugo A ver si no me arrepiento de no haber cambiado el anzuelo Hola, qué tarugo Creo que es lo más grande del día Creo que es lo más grande del día Y ahora sí que lo he visto Uy, qué tarugo Qué tarugote Espero que no me enderece el anzuelo Bueno, si se va para la orilla no va normal Si se va para la orilla no va normal Pues es que he visto bajar una asustada Una trucha Y habrá sido esta Que le habrá metido un envite Qué taruguete Bueno, mientras suba para arriba vamos bien La tengo que ir acorralando Bueno, ahí se va a ir cansando ella A mí casi me está haciendo un favor Y esta que no intente bajar para abajo Porque me la lía Lo malo que ahí se va a ver acorralada Y va a tirar para abajo Y habrás Me la voy a preparar Es enorme Es enorme Me la estoy jugando Viniendo aquí a por ella Pero Fíjate, han salido las otras escopetas Del miedo que la tienen Las que había aquí, madre mía A ver si la levanto un poco para arriba Y de la que se deja caer La ha puesto a la sacadera Es grande Es bastante grande Es que no me deja ni levantarla al suelo Si la pudiera levantar un poco al suelo La he echado a la sacadera Intentaba echarla Ahí la estáis viendo Es enorme Yo creo que es más grande que la primera Que la grandota Tiene más grande poco la falta Ha entrado Es más grande Olo, qué pedazo de trucha Olo, qué pedazo de trucha Espérate Olo, qué pedazo de pepino Olo, qué pedazo de pepino Olo, madre que lo parió Es mucho más grande que la otra Olo, qué pedazo de trucha Olo, 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 olo Olo, 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 olo Olo, 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 olo Récord Creo que está récord Récord de esta temporada Si no récord, poco a la falta ¿Cuánto mide esta trucha? Madre mía Mira Mirad el palmo de la mano, eh Mirad Veinte Y no llego casi ni por delante De la aleta Madre mía, qué pedazo de trucha Olo, qué pedazo de trucha Creo que tengo una Esta y la voy a pesar Creo que tengo una báscula Detrás Vamos a dejar aquí Voy a quitar el chaleco A ver dónde está la otra anifa Joder, ¿dónde está la otra anifa, coño? ¿Dónde tiene la otra anifa? Joder Joder, se le han echado la aleta También tiene cojones, eh Vale, ahora La anifa es fuera Vamos a dejarla aquí Voy a parar un momento Que vamos a cagar la báscula Bueno, pues casi llega a los 3 kilos de peso Casi llega a los 3 kilitos Aquí lo tenéis Voy a ver si la puedo Reanimar un poquito aquí Conmigo Fijaros, eh Mira Ahí la tenéis Vale Fijaros qué tamaño de trucha Enorme Vamos a poner aquí un poquito Aquí Vale, ahí Ahí se va Se ha quedado ahí Ahí las tenéis Y ahí se va la corriente ¡Uf! Qué taruguete, macho ¡Qué tarugo! ¡Uf! Bueno Bueno Otra trucha Otra trucha Es majilla, eh Mira, no veis que veas cómo saca carrete Es majilla Me ha parecido verla subir Bueno, bueno ¿Dónde va? Mira, mira Se quiere ir para la otra orilla ¿Has visto? Qué fina es Mira, mira Se quiere ir para los palos ¿Cómo sabe que hay palos? ¿Cómo sabe que hay palos? Pues he visto unas cuantas Porque he venido He movido el coche ahora Para luego ir pescando hacia el coche Es maja, eh Es grande Es grandecilla ¿Por qué se me está sacando tanta carrete? A ver Si la puedo traer Aquí ¡Eh! Es una trucha bien guapa ¡Eh! A ver si soy capaz Ahí estamos Es una trucha bien guapa Ya tendrá 30 y muchos 30 y muchos Tendrá ya Esta trucha Es que trucha más guapa Vale Vamos a dejarla ahí Sí, sí Tendrá casi 40 centímetros Fijaros Ahí la tenéis Qué guapa es Ahí se va a ir Resultamos Otra maja Otra majota La he visto Porque ha saltado fuera al agua Y he visto que era maja He visto que era maja de tamaño A ver Vamos a preparar la sacadera aquí Para no tardar mucho A ver Ven aquí Ahí estamos Otra majilla Otra majilla Están saliendo todas Bien majas de tamaño Pero bien majas Nada de truchinis Hoy nada de truchinis Hoy todas truchas guapas 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 Ahí la tenéis Qué bonita es Ahí se va a ir Intentar cuando cojáis truchas Tenerlas lo menos posible fuera del agua Dos dedos falladas Otra Vamos a ver Esta no es muy grande Esta no creo que dé mucha Pelea Igual se me va a soltar Se me está revolteciendo mucho Igual se suelta Quieta no 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 Ahí estamos Ya se ha soltado Ha salido a la ninfa disparada Ya se ha soltado Otra truchina Bueno Pues no, son las que llevo ya He perdido la cuenta He perdido la cuenta Mira, esta venía por el fondo, arrastrando Así que habrá cogido la de arriba Seguramente Las estoy viendo asaltar Lo que es tener paciencia, ¿ves? Las estoy viendo asaltar ahí delante Pero en vez de ir a por ellas con ansia Voy pescándolo bien todo Y de esa manera pues cogería las que están adelante Y las que tengo por aquí Si me ciega la ansia de que estoy viendo asaltar allí Pues me voy a por aquellas y dejo estas Sin pescar Y he fallado otra Otras dos Otras dos no pasa que he fallado Ahora en ese lado Aquí no cubre y ahí sí Ahí ya empieza a cubrir Bueno Pues otra truchina Es maja, ¿eh? Y además es peleona Como, 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 como No ves como ha tirado Ahí va Me ha partido No me lo puedo creer Me ha partido Si llevo el reno bien Sí, fíjate cómo sería peleona, ¿eh? Se ha llevado la ninfa Se ha llevado la ninfa Sí, 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 me ha partido esa edad Me ha cogido el 12 Ah, que el 12 pues se moría Es más finito Me ha pegado una reón Y se la ha llevado Y se la ha llevado Mira, aquí está El cachito No ha partido a ras, ¿eh? O a lo mejor sí Espera, no es que no la veo Mira, está tirando para allá Es maja, es maja Es maja La acabo de ver el costado ahora Es maja Es yo creo como la que me ha partido ahí Sí, es como la que me ha partido ahí Tiene 40 de alguno esta Mira, 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 mira Ya verás Es como la que me ha partido ahí Mira cómo saca carretera Sí, sí, sí Tiene 40 y tantos Si saca carretera te la rompe Sí, sí, rompe igual Si te mete muchos arreones Te la rompe Mira, ¿la ves? Va a partir ahora, ¿eh? A ver, ¿no? Ya me vio, ya me vio Sí Esta tiene 40 y tantos Esta es como la que me ha partido ahí atrás Me vio y ya se empieza a poner Es mejor que lleve hilo Sí, lo que pasa es que se mete para No, hasta las hierbas no le quedan mucho No te creas que le quede tanto Porque estoy recogiéndola Sí, yo la voy a naranja por aquí Sí, 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 pero mira Se va para allá Va a tocar meterle un poco de freno Que si no, no, no la saco Me va a tocar meterle un poco de freno Va para ti, ¿eh? Está viniendo para ti Está viniendo para ti Está para ti Te va a pasar por delante Espera, espera, espera Que no se vaya para allá Porque si se va para allá Se me va a meter en los árboles Eso es Eso es, espántamela para acá Está viniendo para acá ahora Tira, mira, mira A ver si la puedo coger Se me salió de las escaderas Ahí va, ahí va, ahí va Va, va, va ¿La tienes o no? Se salió de las escaderas Cuidado que me va a partir Cuidado Tranquilo, tranquilo Ahí la tienes No la veo ¿La tienes dentro de esa cadera? Sí, ahora sí ¿Ha visto? Qué guapa Ella tiene cuarenta y tantos también Sí Se soltó, me parece O no lo sé No, igual la lleva Mira La lleva dentro de la boca ¿Ves? Estas son de cuarenta y tantos Sí, esta es buena Pues de estas he cogido Yo no sé Igual seis o siete A ver si lo podemos soltar Si no tengo ahí los alicantes Espera No se iba, ¿no? Espera Ya está Venía y me clava, no se iba No, está Cuidado que está ahí él Igual te rompía, pero Mira ¿Ha visto qué guapa? Está muy buena, sí Es muy buena Sí, señor Ahora ahí se va a ir Bueno, la marcha te deja Mira, se ha bajado el fondo La tienes en los pies ahora Están tus pies apoyada Bueno Bueno, ya lo sé Bueno, tengo otra, chicos Si es majilla también No sé si te medirá Cuarenta Pero Treinta y pico Treinta y pico ¿Ya lo has visto? Va pa' ti Va pa' ti Uy, como se ha cabreado Sí, esta ya sale panza arriba A ver Quieta A ver si sale panza arriba otra vez Y la riqueza ¿Cómo se ponen de peleonas? Y de brutas, eh Porque te ve y... Cuidado, cuidado Cuidado que se lía contigo Ya me voy yo pa' que no me... Pa' que no me líe Ahí está ¿Ves? A la caída, macho Es bueno, es bueno Es un poco más pequeña que la otra Pero que está bien Me ha puesto eso, mira como... Te ha puesto de agua guapo, ¿no? Sí, me empapó la cabrona A ver, espera, ¿dónde está la otra ninfa? Esta es algo más pequeña No es de treinta y... Sí Pero vamos, que ya están de puta madre estas truchas Sí, sí Ahora tiene la boca todavía Mira Chiqueta Chiqueta Chiqueta, hombre Espera Quieto, quieto, quieto Que se está liando Ya la tengo ya agarrada Ya se ha liado Ya se ha liado la perra de ella Eso es lo que tengo yo aquí Espera Ahí Y ahí, vale Ahí Otra chuchita, chicos Ahí la veis Vale Ahí se va a ir Lo has visto, ¿no? O sea, amigo, que llevo Otra, chicos Está grabando, sí Vale No es grande Tendrá veintitantos o treinta como mucho Pero es que es muy peleona Mírala, mírala 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 como pelea Está la ninfa arriba Fíjate Llevo treinta centímetros Y me la ha cogido la ninfa arriba ¿Eh? Treinta centímetros llevo De profundo Y me la ha cogido la ninfa arriba A ver Bueno, majo Anda aquí Anda aquí Anda aquí Anda aquí ¿Ya has preparado una aquí, maja? Bueno, majo Bueno, majo Bueno, majo Espera Bueno, majo Bueno, majo Gracias.